Cumbia Grupo Sinai Guayayayayay, guayayay, guayayayay Guayayayayay, guayayay, guayayay Voy a contarte hoy mi triste pena La soledad que llego en el alma Voy a contarte muchos desengaños De ilusiones y sueños que he vivido Entre noches y valles he nacido Me acunaron los guaynos en su canto Y al florecer mi tierra en la guitarra Vi crecer la tristeza con el tiempo Guayayayayayay, guayayay, guayayay Guayayayayayayay, guayayay, guayayayay Guayayayayayay, guayayayay Oye que sabor Oye que sabor ¡Cumbia! Guay, 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 ay, 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 guay, ay Guay, 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 ay, ay, guay, ay, guay, ay, guay, ay Voy a contarte hoy mi triste pena La soledad que llevo en el alma Voy a contarte muchos desengaños De ilusiones y sueños que he vivido Entre motes y valles he nacido Me acunaron los guainos en su canto Y al florecer mi tierra en la guitarra Vi crecer la tristeza con el tiempo Guayayayayay Guayayayay 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 Guayayay Guayayayay Guayayay Guayayay ¡Gracias!